Saludos mis amigos de las redes sociales, como están ustedes, muy bueno que muy bien y complacido de estar aquí en Youtube y en todas las redes sociales Este es el primer tutorial de cómo hacerse prove, esto es una maravilla, le tengo todas las estrategias, cómo hacerse prove, porque todo el mundo habla de cómo hacerse rico Cómo emprender una empresa, pero nadie a usted le dice, cómo te puede debaratar lo que consigue y hacerse el más prove del mundo en poco tiempo, vamos allá Hola, como ya les decía, miren, yo soy Juancito Trucutú, hijo de Doña Machepa y Juan de los Palotes Y tengo para ustedes 5 tis, pero óyame bien, son 5 maravillas de cómo usted se puede hacer prove de la noche a la mañana Tis número 1 No se levante a trabajar, porque usted no le pesa a su cama, quédese ahí tendito Además, si el trabajo no lo busca usted, ¿por qué usted tiene que buscar el trabajo? Si el trabajo no se mete con usted, ¿por qué usted tiene que meterse con el trabajo? Si el trabajo no le busca problema a usted, ¿por qué usted le busca problema al trabajo? Hágase un hombre serio, responsable y digno No señor, si el trabajo no lo invita a trabajar, no vaya a trabajar y puntos Yo no voy donde no me invitan Tis número 2 Cuando usted por cosas del destino, algún amigo de esos que le lleven los cuartos Le da a usted 500, 300 o 200 pesos Oiga lo que usted va a hacer Hágase lo de una vez de cerveza Porque yo no sé para qué tanto comer Porque por ejemplo, yo nunca he visto una gente Que se latimó la muela con un buche de romo o de cerveza En cambio, son muchos que se han latimado una muela Con un trozo de plátano O comiendo pescado se le clava la espina en la garganza Pero el romo y el vino no se le clava a nadie en la garganza Otro truquito de cómo hacerse probe pa' seguida Porque a mí me ha dado resultados Yo lo quiero compartir con ustedes Miren, ese es el mejor truco pa' hacerse probe Búsquese 5 o 6 mujeres Que le debaraten los bolsillos Que lo exploten Que lo revienten Que lo chapen Es la mejor forma Óigame que se lo digo yo Por experiencia propia Búsquese, aunque sea un tema Con 4 que usted se consiga Eso va a estar Eso va a estar Usted se va a buscar de esas mujeres Que siempre tienen que jalarse los cabellos O de esas que siempre tienen que comprarse unos pantalones O unos brasieres O una busita Búsquese mujeres enfermeras O sea, que siempre tienen 2 y 3 y 4 recetas Porque dice que se le enfermó el papá Que se le enfermó el abuelo Que la mamá tiene que sacar su bata de defunción Esas mujeres que te llenan los vasos Se van para el baño Y después que vienen del baño Agarran el vaso que está llenecito Y lo tiran para atrás Y vuelven Y se llenan el vaso Esas mujeres que usted tiene que buscarse Para que usted se haga probes Mire, de una vez Tip número 4 Mire No estudien Eso no deja a nadie nada Piénsalo así Usted ve No piensen diferente a las demás personas Después yo Porque todo el mundo tiene que pensar igual Si hay gente Si hay tanta gente pensando Que el estudio es lo que deja Usted tiene que ser una persona diferente Porque a cada rato aparece gente En YouTube En Facebook En tu aparte Diciéndote a ti Que tú tienes que ser una persona Diferente Entonces si tú quieres ser diferente No estudie No vaya a la escuela Que en la escuela no pagan Y de esa manera Usted mire ¡Para arriba! ¡Para arriba! Probe de una vez Se lo digo yo Con garantía Eso no me ha fallado a mí Usted no me ve como yo estoy Debarastado Y eso que yo nací Probe de nacimiento Con orgullo lo digo Y me he hecho más probe Cada día Más probe Cada día Más probe Cada día Y yo soy uno de los más probe Del mundo entero Por eso estoy haciendo Este tutorial Tics Número Cinco Óigame este Este es el importante Caballero Escúchelo bien Con los cinco sentidos Óigame bien A la mujer que usted tenga A la de su casa A la que le aguante Toda su vaina Usted tiene que hacer Su familia Haga crecer Esa familia Péngale Aunque sean Diez o once Muchachos Diez o once Muchachos Que coman mucho Que pidan mucho Porque usted sabe Es para desbaratarse De una vez Y así de esa manera Usted sí es verdad Que se hace probe Cuando esos once Muchachos Empiecen a pedir leche Ah Y otra cosa importante Que no me se olvide Que no se lleven Ni a un año Que sea así Pla 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 Péngale Todo muchacho Que usted pueda Rápido Para que usted vea Como se lo lleva El diablo Pero de una vez Pero para seguida Mi hermano Mire Eso la hay Suben volados Para arriba Haga lo que yo Le estoy diciendo Si usted se quiere Joder Jódese Porque Digo Si usted quiere Ser probe Como yo Contando orgullo Llénese de bichos Llénese de muchachos Y mientras más Enfermosos son Más probe Usted se pone Y mientras más Comerones son Más probe Usted se come Y ese es El truco Que muchos Youtubers No le dan A ustedes De cómo hacerse probe De inmediato Text Número 6 Si usted Quiere hacerse probe Pero probe De verdad Mire Ninguna De las que yo Le he dicho Son tan buenas Como esta Si usted se quiere Hacer probe De verdad Hágase de 5 O 6 Tarjetas De banco Yo no sé Cómo usted La va a conseguir Pero averigua A ver Cómo usted Puede conseguirla Haga creer Que usted está Muy bien En la vida Y de una vez Lo va a llamar Alguien Para ofrecerle Tarjeta Díganle que sí Díganle que sí A todas las tarjetas Que le lleguen De los bancos Mire Y cuando usted Empiece a coger En esos bancos Y usted Deja de pagar El primer mes Usted está Debaratado Hágase Un par de tarjetas Se las recomiendo Yo miren Eso los Youtubers No lo dicen Tú el que tiene Tarjeta De crédito Y no sabe Cómo se maneja Esa vaina Porque hay gente Que creen Que esos cuartos Son dados Miren Se los lleva El cuco Se los lleva Quien lo trajo Se los lleva El pájaro Malo Porque se los lleva El disc Número 8 Es el más bueno ¿Por qué? Porque usted Se va a meter A pretamita Usted va a perder Su cuarto Lo más fácil Primero Usted tiene que buscar Un nicho Específico Y yo Yo les recomiendo Que busque El nicho De los que se van De los que perdieron El gobierno Ustedes Prendan Hasta 5 mil pesos 10 mil pesos Si usted tiene Un nicho Prenden Lo que sea A los que se van Para que usted vea Que no le van a pagar Nunca Porque con qué criatura Si dentro de 4 años A ver si vuelven A ver si vuelven Y hasta aquí Los primeros 8 tips De cómo hacerse prove Rápidamente No deje de suscribirse Si le gustó Toque la campanita Comparta Y déjeme Hular Rápido 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 Rápido